Hola, me llamo María Caparrós, soy Jorge Cejao, mi nombre es Álvaro Pastor, tengo 15 años, tengo 16 años, tengo 14 años y este es mi primer año en el CETEMA, y este va a ser mi primer año en el CETEMA. El programa CETEMA me ha dado mucho la atención porque es una oportunidad para poder compaginar el golf a alto rendimiento con los estudios. Espero mejorar en el golf y en los estudios ya que tengo a los mejores profesionales y voy a competir contra los mejores de Madrid. Es una gran oportunidad para entrenar con los mejores del CETEMA y de la federación de los jugadores favoritos, yo diría que son Carlota Zyganda. Me gusta muchísimo Justin Thomas por cómo se maneja en el campo, jugada todo de libro. Me gusta mucho el carácter de Jon Ram.